Para el portal derfe.ar vamos a charlar con el Secretario General de la CTA Autónoma, con Hugo Cachorro Godoy, también titular de ATE Nacional. Hugo Andrés Batistela, te saluda, gracias por atendernos. Hola Andrés, gracias a usted por atendernos. Bueno, queríamos charlar un poco de esto que está haciendo en estos días y entendemos además por la información que nos llegaba que tuvo un encuentro con el Ministro de Trabajo Santafecino, con Pusineri. Así es, fue una reunión muy importante. Estuvimos acompañando a Claudia Baigorria, la Secretaria General de la CTA Autónoma de Santa Fe y el resto de los integrantes de esa construcción que han sido electos y para nosotros fue una reunión muy importante para acercar las propuestas, necesidades de nuestra central, de los trabajadores, porque, bueno, Santa Fe es una provincia muy rica, pero donde las desigualdades son muy fuertes y por lo tanto es muy necesaria la intervención del Estado para achicar esas desigualdades. Hemos planteado la necesidad de reunirnos con el gobernador, hemos solicitado formalmente una audiencia, de la misma manera que hemos planteado la participación de nuestra central en ámbitos tripartitos existentes en la provincia, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, el Consejo para el Seguimiento de las Comisiones Mixtas, de Seguridad e Higiene Laboral, y también la necesidad de abordar en los distintos ámbitos del Ministerio de Trabajo aquellas cuestiones que tienen que ver con las necesidades urgentes de los trabajadores del sector privado y del sector público. Hemos planteado la necesidad de un aumento del salario familiar, hemos planteado también la devolución de los descuentos que se han hecho a los trabajadores del sector público por las medidas de fuerza que se han adoptado, que eran legítimas, porque es una discusión que tiene que ver con la necesidad de los trabajadores y trabajadoras de recuperar el ingreso en un tiempo de profunda crisis social y laboral, y donde el Estado y el Gobierno deben ponerse del lado de los trabajadores. Claro, y tenemos entendido que también tuvo un encuentro con la Ministra Nacional, Kelly Olmos, hace unos días, y también quería preguntarle, a partir de esto que estamos charlando, ¿cuál debería ser el salario mínimo en la Argentina en este momento en el que la inflación nos dejó flacos los bolsillos a todos? Así es, nos reunimos en la semana y el día martes, por más precisión, y así hemos planteado tres cuestiones básicas de urgencia, el aumento del salario mínimo vital y móvil para que deje de estar por debajo de la harina de la indigencia. Es inadmisible que buena parte de nuestro pueblo trabajadoras y trabajadores padejan hambre. Hemos reclamado, por lo tanto, también un aumento del salario mínimo vital y móvil y un aumento de emergencia para trabajadores activos y jubilados, como así también la necesidad de que el Ministerio de Trabajo atienda medidas que tienen que ver con la formación y el achicamiento de la distancia que hay producto del avance de la tecnología apropiada en manos patronales, que lo único que sirve es para reducir la cantidad de trabajadores y no para achicar la brecha de conocimiento. Es necesario que, así como avanza la tecnología, se reduzcan las horas de trabajo sosteniendo los ingresos actuales e inclusive mejorándolos. Claro. ¿Qué le pudo decir, si es que le dijo algo al respecto, Kelly Olmos, en torno a qué, bueno, algunas de estas cuestiones como paritarias por encima de la inflación podrían ir en contra de lo que exige el FMI? Bueno, cuando le planteamos la necesidad de que el salario mínimo vital y móvil esté por encima del nivel de la inflación, la ministra aceptó y compartió el criterio poniendo siempre que la decisión está en manos del Ministerio de Economía. Nosotros hemos planteado con claridad la necesidad de que esto suceda y de que se materialice efectivamente. Y por otro lado, también coincidió en la necesidad de establecer un aumento de emergencia a través de un bono, aunque quedó poco claro el universo que alcanzaría, el universo de trabajadores y trabajadoras que alcanzaría el mismo que estimamos va a salir, pero vemos con preocupación que quizás se siga demorando porque la verdad es que ya este aumento de emergencia lo necesitábamos ayer, no mañana. La última pregunta, Godoy, y si este tipo de reclamos no fuesen atendidos por el gobierno, ¿hay probabilidad de algún tipo de medida de fuerza? Yo creo que si el gobierno no toma medidas, ya hoy hay importantes movimientos de secundaria, y van a seguir acrecentándose, y si el gobierno no tiene nada de encontrar respuestas a esta grave situación social. El peronismo creó el salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, miren ustedes que el salario mínimo tiene un ingreso que está debajo de la canasta de la indigencia. Es la primera vez en la historia, si no se modifica, que un gobierno peronista va a terminar su mandato con la clase trabajadora y el pueblo en peores condiciones sociales de cuando se inició. Y mire si iniciamos mal con los desastres que hizo el macrismo en el gobierno, afectando la vida de millones y millones de argentinos y argentinas. Entonces, hay sobradas razones para que el gobierno cambie el rumbo de su política económica y social, y así se lo hicimos conocer a la ministra de Trabajo. Godoy, le agradecemos por su tiempo, es muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.